El segundo arreglo lo voy a hacer con... No era parte de la clase, porque a mí iba a ir a puro como masculino, moderno, pero que me topo con estas hortensias, que no nada más están gigantes, pero para mí las hortensias verdes son mis hortensias favoritas. Estas son de las hortensias que se cultivan aquí en Baja California, nuestros amigos de Ortega's Flowers. Y entonces, después fui con mis amigos de Chiltepec, quienes me compartieron rosas guavara, que quienes no conocen el significado es divino, porque son flores que no tienen químicos ni pesticidas, y hay una filosofía muy linda detrás de ellas. Aquí tengo un video, los invito a verlo. Tengo rosas de tipo inglesas, les llaman a estas rosas, guavara, inglesas y escabiosas. Ahora voy a usar esta otra base. Esta base la consiguen en Chinora Design Center, para quienes están en Estados Unidos. Recuerden que es una tienda que vende todo lo que necesitas para tu florería, bases de vidrio, cerámica, madera, vidrio de mercurio, todo lo que necesites, velas, veladoras, jarrones, jarras grandes, todo, hacen entregas en todo Estados Unidos. Y esto les quiero mostrar. Esta base no es si se le tira el agua. Y algo que me encanta de Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque es el único país que lo he visto, es que las bases que son de latón como estas, que se les iba a tirar el agua, vienen con un recipiente de plástico, que es muy práctico para las florerías. Estos recipientes, el mío está lleno de polvito de oasis, porque como se darán cuenta, lo he usado y lo he usado. Esta es una base que me gusta mucho, es muy práctica. Y si tiene polvito de oasis, quiere decir que pues está desde la época que usaba oasis. Entonces, ya que está así, no voy a usar oasis. Voy a usar uno de mis triangulitos mágicos que hago, muchos videos donde pueden ver. Lo voy a fijar un poquito con cinta adhesiva. En esta ocasión voy a hacer un triangulito, una cruz, perdón, y luego lo voy a llenar de agua. Y como voy a hacer un arreglo con hortensias, pues ya debemos saber que necesitamos mucha agua. A esta base sí le di toda una vuelta de cinta adhesiva para fijar bien los tapesitos. Siento como va a tener más flor, más peso, más volumen. Quiero que esté muy fijo para que no se me salga el armazón y se desbarate mi arreglo de flores. Gracias. Sí, Colombia. Y voy a comenzar colocando una hortensia aquí del lado, esquinada. Estas que se rompieron las voy a poner en agua. Aquí tengo un recipiente. Y pues a veces se rompen porque vienen... Ay, vean, esto es como un arreglo floral por sí sola. En algo la voy a usar al rato. No le estoy poniendo alumbre, no le estoy poniendo nada, porque la hortensia verde es bien curioso. La hortensia verde, por lo general, es una hortensia que fue de un color y en la planta, o sea, no la cortaron ni nada y se hizo verde. Son mágicas. Por eso se secan muy bonitas, no se marchitan. Entonces, le voy a poner tres. Tres hortensias. Les voy a quitar el follaje y voy a poner tres hortensias. Tengo este follaje hermoso que se llama Nieve de la Montaña, Snow of the Mountain. Suelto, es de esta temporada de verano, no hay todo el año. Suelta una lechita, les platico. Las plantas que sueltan lechita hay que tener cuidado porque es venenoso. No que no la fuéramos a comer, pero también si por casualidad, aunque hoy en día ya nadie nos tallamos los ojos porque hemos aprendido, pero bueno, si por casualidad estás trabajando con esto y te tallas el ojo, la lechita se te puede cristalizar y terminar en cirugía. Se los platico como caso de la vida real que a uno de mis floristas le sucedió y así es como aprendimos hace muchísimos años. Le estoy tratando de dar un poco de volumen con la nieve de la montaña. Como están tan gordas mis hortensias, le voy a combinar con un poco de flores que salgan de entre ellas. Nieve de la montaña, snow of the mountain, se llama lo que estoy usando. Les recuerdo que hay que retirarnos de nuestros arreglos para verlos de lejos, para ver cómo se ven. Cuando estás haciéndolo, tú estás aquí encima de él y en realidad hay que apreciar cómo se ve de lejos. Te tienes que retirar cada determinadas flores a ver cómo te está quedando lo que estás haciendo. Por lo general, las hortensias verdes son así de grandotas. Es muy diferente. Venden una hortensia que quiere ser verde, que es muy económica, que viene como en troncos y la he visto tanto en Estados Unidos como en México. Es muy diferente a esta. Esa hortensia creo que la cortan verde. De hecho, la cortan antes de que de la flor. O no sé, pero así parece. Estas, no, miren, quiero que las vean. Son divinas. Yo las usé en mi despedida de soltera. Me acuerdo. Hermosas. Bueno. Ya. Ya tenemos hortensias, ya tenemos follajes, ya estamos muy sueltos, muy felices, muy alegres. Y ahora voy a continuar con rosas. Con rosas. Primero le voy a meter la rosa guabara. Y de esta manera, mientras las estoy colocando, les puedo platicar por si ya se les olvidó. La rosa guabara es rosa de jardín de origen japonés. Pero lo mágico es que estas rosas no las cultivan sin usar ningún tipo de químico. La filosofía detrás de estas rosas, de las personas que empezaron a cultivarlas, es que trataron de hacer una rosa que pudiera coexistir con el medio ambiente. Qué bonito, qué bonito con la naturaleza. Entonces, estas rosas no tienen químicos, no tienen pesticidas. Y hay de varios colores. No estoy aplicando ninguna técnica para colocar las rosas, simplemente las estoy... Este arreglo es un arreglo suelto, no... Quiero que por todos lados haya flores. Pero no estoy aplicando que la técnica de agrupación, que la técnica es un arreglo suelto de rosas con hortensias, un jardín bellísimo, compacto. Usando flores bonitas, coexistiendo una con otra. Todas son hermosas, todas van a lucir divino. Como pueden ver, sí me gusta a mí girar para ir viendo dónde voy colocando. Por último, que qué cosa tan más hermosa, porque esto es un bombón y yo lo quiero. Este, le voy a poner unos toques con esta escabiosa, en este color rosa, que también la encuentran en Chiltepec. Este color no me había tocado tenerlo. Está increíble, es como un color raspberry. Oye. Y pues es como el contraste perfecto. Es bien fácil trabajar directo al agua. Bueno, no sé si sea bien fácil, porque a lo mejor, como llevamos tantos años trabajando en espuma floral, puede que al principio no sea fácil. Pero lo más maravilloso es que si no te gusta, le puedes subir y decir, te quiero más salido, te quiero más metido. A diferencia que en la espuma no puedes. Una vez que encajas, ahí se tiene que quedar. Está hermoso, ¿verdad? Está divino, precioso, maravilloso. Me encanta. Recuerden, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.